Vamos a cocinar pizza, pizza casera, que es lo que por costumbre hacemos en mi casa los viernes por la noche. Muy bien, lo ponemos calor arriba, abajo, ventilación y a 200 grados. Entonces, bueno, como veis, he traído la masa ya elaborada, la masa de la pizza, la masa de la base. La hemos elaborado y ya está reposada. Pero quiero elaborarla también para que veáis cómo he hecho yo esta masa, ¿verdad? Entonces, primero vamos a poner agua, le mezclamos levadura, removemos hasta que veamos que ya se nos ha quedado una mezcla ya homogénea. Ya tenemos esta base de agua con levadura y le vamos a añadir la harina. Mezclamos. Entonces, ya tenemos esta mezcla a la que le voy a añadir una pizca de sal, también una pizca de azúcar, amasar, mezclar las manos con la masa que es una gozada. Y si lo elaboráis con niños en casa, no sabéis lo bien que se lo pasan, de verdad, súper aconsejable. Y la tenemos que dejar reposar unos 20 minutos. Después de 20 minutos queda de esta manera, como os he enseñado al principio, y ya se puede empezar a elaborar la pizza. Ponemos un poquito de harina en la superficie. De esta manera conseguimos pizzas pequeñitas que, bueno, para los críos, por lo menos en mi caso, cuando yo hago en casa, como lo hacemos por hacer cena para niños, pues les hace como gracia, ¿no?, que sea pizza pequeña. Entonces, con un rodillo, o incluso si no tenéis rodillo, con las manos también se puede hacer, ¿eh? Se puede estirar y darle forma de pizza. No hay ningún problema en hacerlo con las manos también. A mí me encanta que quede de formas así, regulares. Entonces, lo vamos colocando en la placa de horno. Le vamos a poner una base de tomate para que tengan ese saborcito. Muy bien. Entonces, ya tenemos el horno caliente. Eso es. Y las vamos a dejar en el horno durante unos 15 minutos aproximadamente. Y después ya sacaremos para añadir los ingredientes. Ponemos en esta mitad cebolleta. Le vamos a poner atún. Atún en conserva. Y le añadiremos unas anchoillas en salazón. Y las colocamos así. Y unas aceitunas que le van genial con sabor anchoa. Poner en la mozzarella, que se va a fundir en el horno. Y es una cosa que para mí es imprescindible. En la pizza tenemos que tener mozzarella. Un toque que me parece que no puede faltar, el orégano. Ahora, la otra mitad. Tenemos el jamón cocido. Entonces, ya tenemos el jamóncito. Vamos a poner pera. Que le da un toque dulce buenísimo. Y además, pues así metemos también una fruta, algo fresco. Hay que aprovechar para hacer combinación de sabores, de diferentes ingredientes. Hay que atreverse también. Unos trocitos de nueces. Esto le va a dar el toque crunchy, crunchy. El crujiente. Un poquito de albahaca. Le va a dar un toque muy mediterráneo. Eso es. Y la mozzarella, que no se nos olvide. Vamos a terminar poniendo un poco de queso rallado, un queso de gratinar, un nemental, por ejemplo, o un queso semicurado. Lo vamos a poner por encima. Y lo tenemos. Vamos a meter al horno y al último toque. Vamos a poner con el gratinador. Queremos que coja un tono dorado por encima. Hemos preparado dos tablas de madera. Que bueno, también lo he hecho como en casa, ¿no? Como en mi casa hacemos así también. Esto se saca al centro de la mesa. Y cada uno va cogiendo lo que le apetece. Guau, qué maravilla este queso que se funde. Eso es. Y ahora, en la otra bandeja, colocamos las del otro sabor, que son las de pera, con nueces, jamón. Quema, ¿eh? Está recién horneado. Toque final para la pizza de pera, jamón y nueces. Me encanta ponerle un poco de rúcula, ahora sí en caliente. La rúcula fresquita, sin llegar a hornearla, simplemente así, en fresco. Otro toque, último. Muy importante, aceite de oliva crudo. Un chorrito de nada, que le da un toque también muy bueno. Muy mediterráneo también. Aquí tenemos nuestras pizzas para el viernes por la noche. ¡Vamos! Buenísima. Este resultado merece la pena probarlo y, sobre todo, merece la pena hacer la masa en casa. Os animo a que lo hagáis.